Nos tecno, estamos con Gustavo Balino, Luz. Buen día. Así es, compañeros, momento de un nuevo desayuno tecno, por eso recibimos al querido Gustavo Balino. ¿Cómo andás? Bien, ya me hizo cantar un poco, Coco, así que... ¿Anduviste bien? Entré en calor. ¿Cómo era? ¿Chirlo? Bien. Sí, bien, bien. Ya lo veo siempre a Coco, o sea, ya lo tengo totalmente entrenado. Bueno, Gus, hoy anunciaba en el arranque del programa de esta nueva aplicación llamada TikTok Now y que nos preguntamos, ¿qué es esto y por qué ya generó el revuelo que generó? Bueno, es una aplicación, capaz algunos que ya usan TikTok, algunas personas que ya usan TikTok, habrá visto que hay una funcionalidad dentro de la aplicación normal, la común, la que todos conocemos, esa de los videos que van pasando uno tras el otro y que de repente estamos tres horas y no nos dimos cuenta. Totalmente adictiva. Esa aplicación tan adictiva que ha crecido tanto. Hay una funcionalidad que tiene como un ícono azul, como una flecha de rayo, digamos, y es esa que tiene que ver con la funcionalidad de TikTok Now, que es básicamente, para que se hagan una idea, una copia casi exacta de lo que es BeReal, que es otra aplicación de la que hablamos hace algunas semanas, que también está ganando mucho apoyo y mucho peso, que básicamente es una aplicación, para los que no se habían enterado, que te permite en el momento en el cual la aplicación te habilita, o sea, te mandan una aplicación. Primero lo puso como una funcionalidad dentro de la app nativa, la primera, y ahora desarrolló hace unas semanas una nueva app aparte, que es básicamente lo mismo que el otro que estaba hablando, pero separado. Esa aplicación empezó a generar bastante revuelo. ¿Por qué? Ya no solamente porque es una copia de BeReal y mucha gente dijo, bueno, TikTok, no seas malo, ¿por qué copiás y pegás? Bueno, eso ya es bastante discutible. Lo que más llamó la atención y lo que más generó polémica es que esta aplicación, esta nueva aplicación, tiene un sistema que se llama sistema de referidos, que lo que hace es que vos puedas ganar dinero de alguna manera simplemente por el hecho de utilizar la aplicación. Les voy a contar un poco cómo funciona. Primero que nada, voy a hacer una salvedad. Esto, para que tengan claro, no está en Uruguay habilitado, pero es un caso que seguramente nos va también a, bueno, de alguna manera a afectar o que está bastante presente en nuestra cotidiana, porque, bueno, tiene que ver con cómo se están armando nuevas estrategias para estas empresas. Estas redes sociales. Bueno. Lo que quiero decir es, esto fue la primera vez, probablemente esto se extienda. Esto se extienda y llegue para quedarse. ¿Cómo se gana dinero con esta aplicación? Les cuento. Se gana dinero de la forma más tonta y sencilla posible que es, primero que nada, descargándote la aplicación e invitando a otras personas. Supongamos que yo me descargo TikTok now. Te invito a vos, Lu, te envío ese enlace. Y si vos en 24 horas abrís el enlace de mi invitación y durante siete días consecutivos, una vez al día iniciás sesión en esa aplicación, a mí automáticamente me van a dar un pago que en el caso de España, por ejemplo, que es donde explotó todo, es de siete euros. Te dan dos euros por hacer. Todo el mundo invitando a toda la familia. Exacto. Te dan dos euros por iniciar sesión en la aplicación y te dan otros cinco cumplido el periodo de siete días en el cual un amigo tuyo, un contacto tuyo cumplió con todos los pasos. Y a su vez, hay otra forma que está en la que muchos influencers y tiktokers y gente de la movida utilizó, que es con un código, que vos te creas un código personal, como si fuera tiktok-lucía o Gustavo. Y si vos eso lo ponés en tus redes sociales, lo compartís y la gente utiliza ese código y hace los siete pasos de los siete días con ese código en la aplicación, a ese creador o a esa persona también le pagan otros siete euros más. Claro, pensemos en los tiktokers que tienen millones y millones de seguidores que mueven masas y que realmente seguro consiguieron que miles de personas lo utilizan. Y muchos mostraron después cómo estaba su cuenta y los miles de euros que ingresaron solamente por el hecho de hacer esos pasos y nada más. Ahora, Gustavo, tengo una pregunta, ¿no? Porque si vamos al concepto de las redes sociales, de que sea orgánico, que la gente las adquiera, que la gente se cope con su uso, ¿no? Que ese boca a boca, que se ponga de moda. ¿Esto no es un poco en contra de eso? ¿No es un poco mercenario, si no es muy fuerte la palabra, que se haga así? Sí, y marca una cosa que está pasando, que es esa consolidación de un sistema de redes sociales que es muy difícil de cambiar. Y el hecho de que el que pega primero, por ejemplo, BeReal, había sacado una gran ventaja en ese tipo de aplicación y viene un competidor que lo que está haciendo en realidad es empujar a que la gente se vaya masivamente a cambio de dinero. Ustedes dirán, bueno, pero esa empresa a su vez... Y con la cantidad de plata que tiene TikTok puede hacer esto y mucho más, ¿no? Claro. Y tomar en cuenta que cuando vos inicias sesión en esa aplicación te pide acceso a tu contacto, te pide acceso a un montón de información. O sea, evidentemente... No es gratis. No es gratis. Vos estás recibiendo dinero a cambio de poner tu información y la de tus contactos, que es lo que siempre hablamos, ¿no? En las redes sociales vos sos el producto. Obvio. Y la ganancia está en vos y en lo que vos hagas. El nivel de competencia que queda clarísimo que genera esto y el captar la atención en el tiempo de la gente y lo que vale eso es impresionante, ¿no? TikTok ve que esto funciona y ataca directamente. Pone la funcionalidad, copia y pega el estilo de comunicación que está generando furor y después te lleva a descargar la aplicación. De hecho, en España, TikTok Now, obviamente, se potenció y en apenas tres o cuatro días pasó a ser la aplicación más descargada y en muchos países mucha gente, por curiosidad, por decir, a ver si yo, ingresando, capaz que puedo hacer algún... Y bueno, y ahí mucha gente empezó a ver que en sus países no está habilitado, en Uruguay de momento no está habilitado, pero ¿quién te dice que esto no pueda desembarcar? ¿Y quién te dice que esto no lo estén mirando otros? Porque si pensamos en estos días y vemos lo que está pasando con Twitter y el Elon Musk que dice una cosa y después hace otra y que da paso para atrás y otro paso para adelante, este tipo de sistemas de referidos, yo no sé si no vuelve a aparecer por ahí. Él todo el tiempo pregunta cuánto pagarían por qué tal cosa, por verificar su cuenta, por... Exactamente. Estamos entrando en una etapa, en una era nueva, distinta, con nuevos componentes y la gente está haciendo cosas como estas que son un poco, bueno, por eso decía la polémica, ¿no? Creo que mucha gente decía esto está mal, esto está muy mal porque estás como de alguna manera incitando a hacer algo que es una acción que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, que de algún modo lo que decía recién, va en contra de como lo tradicional, la esencia de las redes sociales. Que las cosas surjan por espontaneidad, por afinidad, ¿no? Pero bueno, sabemos que también atrás de las redes hay algoritmos que marcan mucho la cancha, hemos hablado mucho de esto, es importante que ustedes lo tengan en cuenta, o sea, lo que uno ve en las redes sociales es parte de un proceso en el cual nosotros no tenemos el control, para nada, en absoluto. Entonces también eso juega un poco en línea con lo que estamos hablando, o sea, el control está totalmente fuera de nuestro alcance y estamos muchas veces haciendo cosas que son bastante... Si lo ves como con frialdad y de afuera, parece bastante tonto, ¿no? Totalmente, ahora para cerrar, Gus, si hablamos o pensamos de en los últimos 10 años las aplicaciones en redes sociales, me refiero, que han causado furor y han llegado para romper esquemas, TikTok es sin lugar a dudas, está en el top 3. Sí, 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 capaz que hasta top 2, si querés, porque bueno, Instagram a partir de 2015 fue impresionante el crecimiento y cómo se fortaleció. Y cuando muchos pensaban que Instagram realmente iba a quedarse en ese top, vino TikTok y TikTok a Instagram también le hizo una competencia y le hace una competencia muy fuerte y en algunos nichos de edad y en algunos países... Bueno, es así que ahora Instagram se ha inundado de videos y cosas que mucha gente critica. Y los reels de Instagram son también la consecuencia de eso. Por eso hablábamos, cuando los formatos se copian y pegan también tiene que ver con esta tremenda competencia, como decías vos, esta lucha mercenaria, como decías vos. De que la gente no se vaya, de que los más jóvenes no se escapen para otro lado, porque ahí... Y nosotros en el medio somos... Y los de 30 y pico, 40, estamos en el medio ahí. Aprendiendo todos los días de esto. Yo le pongo mucho amor a las redes sociales a aprender, pero TikTok me supera. Yo lo tengo cerrado solamente para uso profesional y trato solamente para cosas del canal y basta. Ahora veo los más chicos, mi hijo ama TikTok y es impresionante. Si lo dejas, ¿cómo lo atrapa? Te envuelve, es impresionante. Ah, pero igual le aprende desde la guerra de Ucrania y Rusia hasta lo que quiera, fútbol, todo. Claro, pero también es una red que tiene el gran problema de la desinformación y del out of context, porque es un video de hasta un minuto en muchos casos, o menos inclusive, hasta de 15 segundos. Y ahí muchas veces la gente se queda con una impresión muy equivocada de algo que está pasando. Y no pueden ver el historial de lo que ven también. Eso es un tema para los padres. Los temas de privacidad y que está ching atrás de todo esto que también hemos hablado bastante, pero seguiremos repasando para que todos ustedes estén en casa con lo último de la tecnología. Súper interesante, Gus, como siempre con lo último, con todo lo que se está hablando en el mundo entero. Un placer, muchas gracias. Un placer es mío, nos vemos. Un buen fin de semana, nos vemos la semana que viene. Compañeros, sigan ustedes por ahí. Impecable. Muy bien, Lu.